Bienvenidos amigos de Codiario a un episodio más de nuestro noticiero. Hoy tenemos un programa especial, se lo comentaba desde la transmisión del día de ayer. Vamos a platicar durante todo este tiempo con Susan Cabrán acerca del cáncer infantil. Estamos en el mes en donde necesitamos hablar acerca de este padecimiento. La situación para los niños que padecen esta enfermedad a nivel nacional es crítica, pero también pues a través de la información sabemos que podemos aportar algo para ellos. Susan, ¿cómo estás? Muy bien, muchas gracias. Muy contenta por esta invitación. Quiero agradecerte siempre que te ocupas y te preocupas y nos invitas para dar a conocer justamente el tema de los niños, niñas y adolescentes con cáncer. Y pues bueno, Amán Zacatecas se ha dedicado 19 años de labor ininterrumpida para brindar el apoyo integral a nuestros niños con cáncer, trabajando en equipo como hoy lo hacemos contigo desde este espacio para poder llegar a todo tu auditorio. Desde la semana pasada que te entrevistábamos no nos alcanzó el tiempo porque sin duda ahorita estamos concentrados en lo de la contingencia, estamos concentrados, nuestras miradas están alejadas de a lo mejor esos problemas constantes que enfrentamos cada año, que vivimos día a día, pero ahí están, ahí están presentes y latentes y ya nos comentabas tú, el cáncer infantil se ha agudizado con esta situación. Así es, fíjate que, bueno, pues rápido pasa el tiempo, siempre nos falta que comentar y que platicar de los logros, de las áreas de oportunidad, todos los temas que pues nos llaman pues para atender el cáncer infantil en la infancia. Y bueno, pues justamente te comparto que este año tuvimos 27 ingresos y 9 de los pequeños que han fallecido, actualmente tenemos 80 en tratamiento. Y bueno, pues creo que el trabajo que se ha realizado en Zacatecas, trabajo en equipo, ha dado resultados que hoy podemos dar cuenta Zacatecas que son 174 niños curados y reintegrados a sus comunidades como agentes de cambio. Eso, pues sin duda es un gran impacto. Vemos que a nivel país ha habido más de 1500 defunciones. Zacatecas podemos estar tranquilos porque los niños no han fallecido por la falta del medicamento que se ha tenido a partir de octubre del 2019 que lo padecemos aquí en el Estado. Pero bueno, pues ese trabajo, ese ahorro, esas aportaciones de la sociedad, de iniciativa privada, de gobiernos, ha dado certeza y ha asegurado los tratamientos de cada uno de nuestros niños con cáncer de nuestro Estado. Y bueno, pues qué te puedo decir. Estamos tranquilos porque hemos dado esa seguridad. Pero bueno, pues hoy nos tenemos que seguir preocupando y ocupando para dar esa seguridad con los tratamientos, con el recurso que se necesita. Hoy los medicamentos están, pues más caros cada día. Hemos tenido incremento de verdad, pues que nos ha rebasado en algunos hasta el 3000 por ciento. Pero bueno, pues eso no nos ha detenido para asegurar los tratamientos de casi el 95 por ciento de los niños diagnosticados en el Estado. Algo que también nos faltó explicar la semana pasada es cómo están siendo atendidos los niños. Sabemos que los hospitales, pues son ahorita focos de infección y ellos son un sector vulnerable. ¿Cómo están recibiendo sus tratamientos? Si es que a lo mejor han tenido complicaciones dentro de esta contingencia sanitaria. Fíjate que afortunadamente, pues bueno, conocemos que el director actual del Hospital General, el doctor Escalera, pues es oncólogo, sabe de la problemática, de las necesidades y pues sin duda de los requetimientos que tiene cada uno de los enfermos con cáncer. Y ha sido el caso que ha cuidado muy bien este tema para asegurar esos espacios, para que no existan contagios y que los niños que están recibiendo sus quimioterapias, que son vulnerables, que la baja de defensa, pues sin duda los puede afectar incluso a llevar hasta la muerte, pues ha cuidado. Entonces estamos contentos del trabajo y de la atención que les ha brindado servicios de salud a través del Hospital General. Muy, muy agradecidos, de verdad. Hoy te digo con tristeza que tuvimos dos contagios de niños de los 80 que tenemos, son los primeros que tuvimos con COVID, pero bueno, afortunadamente uno ya lo superó y el otro ya regresó a casa para poder recuperarse al 100 y poder continuar con su tratamiento. Pues, ¿qué te puedo decir? Eso sin duda ha ayudado a que los niños no contagien o no sean tan afectados por la propia vulnerabilidad que viven con el tratamiento. Entonces, pues afortunadamente el oncólogo, que es el director de nuestro hospital general, donde los niños, la mayor cantidad de pequeños se atienden, pues ha cuidado mucho ese tema. El tema central de este mes es la prevención y la detección temprana. Ya nos decías tú la semana pasada que una detección temprana puede ser la diferencia entre la vida y la muerte. Es correcto, Sonia. Fíjate que los niños, pues siempre lo referimos, ¿no? Por eso hemos trabajado incansablemente en Zacatecas por la campaña de Detección de Fortuna. Los pequeños detectándose a tiempo, ¿verdad?, llegando a un estadio 1 o 2, pues se puede evitar primeramente el sufrimiento, primeramente tanto tiempo en hospitales, pisar una terapia intensiva, que tengan mayor posibilidades de vida y pues que cueste menos su tratamiento. Entonces, pues hemos trabajado, hemos picado piedra, han sido muchos años, nos ha faltado mucho por hacer, pero creo que vamos por buen camino. Hicimos una alianza muy importante con Seduzac, con la doctora Gemma Mercado, que era la titular en ese momento, para colocar en cada aula de nuestro estado una señal de alerta a través de un cartel para que los niños conocieran esas señales de alerta. Y ellos mismos se dieran cuenta si tenían, pues, moretones, sudoración excesiva, alguna bolita, cansancio, temperatura, todas esas señales de alerta que teniendo tres o más puede ser causa de cáncer. Entonces, esa campaña, pues bueno, el COVID nos la acabó un poco, pero digo un poco porque hoy tocamos nuevamente la puerta para que esa campaña de detección oportuna se implemente a través de esos talleres que se están dando, esas classroom que están recibiendo los niños a través de las redes sociales, de la televisión, que esos niños conozcan esas señales de alerta y que sean los principales en darse cuenta que posiblemente tengan este diagnóstico, que le informen a su madre y que acudan a nosotros para poder pagar esos estudios de diagnóstico, para diagnosticar si es o no es el cáncer. Entonces, pues vamos avanzando, vamos avanzando quizá a pasos cortos, quizá a pasos largos, pero bueno, hoy te puedo decir que el cáncer va en aumento, pues esos 27 niños ingresados hoy, que es apenas septiembre, no los habíamos tenido en otros años. Entonces, quizá sea que hemos dado a conocer más las señales de alerta y han tocado puertas, porque muchas veces nos encontramos con que piensan que es un empacho y resulta que era un linfoma, que mal de ojo y es un tumor en su ojo, ¿verdad? O que llegan ya lamentablemente a aputarle un miembro como su pierna, su brazo. Entonces, queremos de verdad en Amán Zacatecas que todos conozcamos esas señales de alerta para que podamos llegar oportunamente y vencer al cáncer y bueno, pues con eso evitar más complicaciones. A comparación, por ejemplo, del año pasado, para este mes, ¿cuántos casos habían ingresado? Bueno, pues anteriormente te puedo decir que eran 12, 14 y hoy tenemos 27, entonces sí ha ido a la alza. Vemos que todavía nos faltan algunos meses para el cierre de año, son tres meses, seguiremos con la campaña intensiva, pues no sabemos cuántos más casos nos lleguen, pero pues hoy sí ya superamos, nunca habíamos tenido tantos casos como hoy, 80 y bueno, pues los que no llegan, ¿no? También es una asignatura pendiente que pues a veces mueren sin saber que mueren de cáncer. ¿Cómo estamos a nivel nacional Zacatecas en estas cifras y cuáles son a lo mejor los cáncer que más nos afectan a los pequeños Zacatecanos en cáncer? Fíjate que la verdad, honestamente yo siempre les he comentado, las estadísticas reales yo no me llevaría a eso, porque muchas veces el desconocimiento, el saber que no tienes el cáncer, el pensar que tienes otra enfermedad, no tenemos ese dato, entonces, pues ¿qué te puedo decir? Estaremos en la media, ¿no? En cuanto a los diagnósticos, pues igual que a nivel mundial, hoy sin duda el número uno es pues la leucemia, leucemia linfoblástica aguda. Aquí en Zacatecas tenemos linfomas y tenemos mucho tumor del sistema nervioso central y también cáncer de ojo, ¿no? Que bueno, pues yo hoy digo que quizás sea porque pues ponemos a nuestros hijos desde pequeños con la computadora, con el teléfono, con esos medios que afectan. Entonces hoy tenemos varios casos, ¿verdad? Mayormente aquí en el estado de Zacatecas. Obviamente también los rastomiosarcoma, ¿verdad? Son el mayor diagnóstico que nos encontramos. ¿Sí existen medidas a lo mejor para prevenir el cáncer? Yo no iría para prevención, porque sabemos que pues hoy decimos que las minas, hoy decimos que la alimentación, pues multifactores que te pueden provocar el cáncer, pero más bien yo diría que se puede detectar oportunamente para salvar esa vida, ¿no? No puede sacar a unas familias que quizás vivan ahí por su propia condición en esa comunidad, en ese municipio, pero sí podemos atender a esos niños si se dan cuenta oportunamente que tienen esa bolita o que tienen esos moritones para una leucemia, pues atender oportunamente y brindarle esa oportunidad de vida sin tanto sufrimiento, sin tanto gasto. Eso sí, yo creo que sí lo podemos evitar. O sea, ya hoy el cáncer, pues no es igual a muerte, pero diagnosticándose oportunamente. Desde la semana pasada hablábamos del tema económico de AMANC. A AMANC se le aumenta el número de casos y aparte ante lo que sucede a nivel nacional con respecto a los medicamentos, pues intentan ingresar más niños tanto del IMSS como del Issste y AMANC prácticamente pues no puede, no puede con todas estas obligaciones que pertenecen al Estado, pero ya nos lo explicabas tú, pues existen los niños que, por ejemplo, no tienen seguridad social y ustedes los apoyan. ¿Cómo le hacen con los gastos, Susana? Mira, te comparto que a lo largo de 19 años hemos sido previsoras, hemos trabajado por un videicomiso que justamente lo habíamos planeado para cuando no llegara quizá esos donativos que hoy nos han llegado, como alianzas importantes con Fundación Herbalife, como gobierno del Estado que nos dona, como fundaciones de segundo piso que nos apoyan, como Redondeos, como nuestro evento de la carrera. Hemos ido previendo, creo que AMANC ha trabajado con una visión empresarial que ha dado cuenta para poder tener pues ese videicomiso, ese ahorro y esa visión a futuro para posibles contingencias como las que hoy estamos padeciendo. Pero, sin duda, si esto sigue, nos va a rebasar. Estamos atendiendo un problema que el Estado debe de atender. Sabemos que en el artículo cuarto de la Constitución refiere pues que todos tenemos derecho a la salud. El Insabi se transforma después de ser Seguro Popular. Quiero decirte que Seguro Popular trabajó muy bien, coadyuvó a AMANC con Seguro Popular, pero hoy, pues bueno, cambian las reglas, cambia Insabi. Hay muchas cosas que todavía no han sido definidas. Se tuvo que modificar la ley para que la compra de medicamentos pueda ser en el extranjero, a través de la ONU, pero bueno, pues mientras llega esa solución, ¿verdad? No se atiende el problema que está ahorita. ¿Cómo era antes? A través de la Secretaría de Salud, ¿les daban directamente a ustedes recurso para que pudieran adquirir medicamento y ahorita ya no les están otorgando ese recurso? Fíjate que no. Mira, anteriormente trabajaba, Seguro Popular brindaba todo lo que era el medicamento existiendo un cuadro básico, pero de repente por el diagnóstico, por el estado de salud del niño, los médicos recomendaban otros medicamentos que no estaban dentro del cuadro básico y era donde nosotros coadyuvábamos. Entonces, comprábamos ese medicamento o algún estudio que no estaba dentro del cuadro básico del Seguro Popular, pues también nosotros coadyuvábamos como los PET, como los gamagramas, que era como en el seguro, ¿no? Existe un cuadro básico donde no está ese medicamento, donde no está ese estudio, pues bueno, hay que ir a ver cómo conseguirlo y es donde nosotros entrábamos. Ellos brindaban la mayoría del apoyo. Nosotros como AMAN pudimos crecer ese abanico de apoyos con el pago de transporte de su comunidad a donde son atendidos y viceversa. La hospedaje, la alimentación, el apoyo psicológico, nutricional y dental que no brindaba. Es decir, AMAN daba todo lo que el Seguro Popular no cubría para lograr la recuperación del menor. Pero bueno, hoy nos encontramos en que la gran mayoría de estos medicamentos ni siquiera los está entregando Insabi. Yo cada mes o cada día decía, no, pues esto se va a resolver, esto se va a resolver, pero finalmente vemos que no se ha atendido. Escuchamos a nuestro Presidente de la República que refiere que ya está todo, pero la realidad hoy, con pena lo digo, no es verdad, porque nosotros estamos cubriendo los medicamentos, estamos apoyando y entregando sin que lleguen esos medicamentos. Sabemos que existe un proceso, que están trabajando, pero pues ojalá que fuera ya a la brevedad. Creo yo que esto va a iniciar hasta el 2021, pero pues no, los niños no pueden esperar hasta el 2021 que llegue la medicina. Los niños necesitan su tratamiento, su protocolo, de acuerdo a las indicaciones que el médico tratante les está indicando para que logren superar la enfermedad. Por ello hoy estamos cubriendo toda la medicina, todos los elementos para curación, catéteres, estudios, pues prácticamente lo que la mayoría que no está dando, te voy a decir, o sea, en 19 años no había pasado esto. Sabemos que quizás sea la reestructura y confiamos, confiamos en que esto pueda retomar un camino nuevamente avante para que a nosotros nuevamente nos toque nada más lo que habíamos cubierto, toda la parte del acompañamiento al menor con cáncer. Y pues ahora me imagino que los gastos han sido enormes para MANC, ahora nos necesitan más que nunca. ¿Y cómo podemos ayudar? Es correcto, Sonia. Fíjate que han ido un aumento por la alza. Fíjate que los proveedores o los laboratorios, las farmacéuticas se han aprovechado de esta situación. Con el incremento de los medicamentos, de verdad ha sido un mercado negro, me molesta, me enoja de sobremanera, cómo nos hablan y nos ofrecen los medicamentos, a tal precio, y si no me contestó de cinco minutos, lo voy a vender y que... Entonces, créeme que no ha sido fácil, ha sido impotencia, ha sido enojo, ha sido, bueno, todos los sentimientos encontrados, pero al final del camino que decimos, bueno, el niño lo necesita, tenemos que comprarlo. Entonces, hoy estamos reinventando la carrera número 16, nuestra carrera tradicional, que era nuestro mayor evento a nivel anual, donde hacemos sinergia con todos los actores de la sociedad, como es iniciativa privada, sociedad, instancias educativas, medios de comunicación, gobierno, esa suma de esfuerzos que nos fortalece, verdad, como organización de la sociedad civil para dar certeza de una tercera parte de lo que es el 2021 de los tratamientos de nuestros niños con cáncer. Entonces, hoy reinventamos, Sonia, reinventamos nuestra carrera y los invitamos para que sean parte. Tenemos varias opciones para poder ayudar. Te comparto. La primera es como patrocinador. Tenemos patrocinios de oro, cobre y bronce. Esos patrocinios, pues, te ofrecen una, digamos, como algo a cambio, como estar en nuestras redes sociales, como recibir nuestra red jersey de playera oficial, estar en nuestros espectaculares. Pues, una manera como de darte gracias porque eres una empresa socialmente responsable con los niños con cáncer. La otra opción es el kilómetro de vida. Ese kilómetro de vida puede ser parte tú, puede ser parte, pues, todos los que nos están escuchando ahorita formando una vaquita. Cada kilómetro tiene un valor de 100 pesos de donativo. Y, bueno, tú puedes decir, ¿sabes qué? Yo voy a hacer a todo mi equipo de trabajo, a todos mis colaboradores, les voy a pedir que donen 5 kilómetros o 3 kilómetros. Entonces, tú formas, juntas 20 kilómetros y vas a donar 10 mil pesos. Y, bueno, pues, eso está muy padre porque nuestra carrera no es de rendimiento, no es de, como de los kilómetros así, a ver quién es el que corre más rápido, no. Acuérdate que esta carrera es de amor, de acompañamiento, de decirle a los niños con cáncer que estamos con ellos y que los acompañamos. Entonces, esta es una muy buena opción como sociedad, que los papás hagan esa vaquita, que inviten a sus hijos, que donen su domingo para ayudar a los niños con cáncer. Y, bueno, pues, estos donativos del kilómetro de vida lo pueden hacer en un depósito, a la cuenta de Amang, o a través de nuestra plataforma con tarjeta de crédito y de débito. Otra manera, también, padre, es adquiriendo tu jersey oficial de la carrera. Este tendrá un costo de donativo de 300 pesos. Y, bueno, pues, con esto pagamos lo que es la playera y tendremos un pequeño remanente que se donará totalmente también para brindar el apoyo integral. Y la última, nuestra kermés virtual. Esta kermés vas a poder adquirir dos días del mes de octubre, el día 17 y el día 31. En vez de preparar comida en tu casa, pues, puedes comprar esos litros de pozole verde, rojo, de asado y unas deliciosas campechanas. Entonces, tienes muchas maneras de ayudar a los niños con cáncer. Siempre se los he manifestado. Con solo querer ayudar, puedes participar, Sonia. Entonces, esta carrera va a durar del primero de octubre al 31. Entonces, yo creo que sí podemos Zacatecas, siempre lo hemos demostrado. Los niños con cáncer confían en nosotros y, bueno, pues, daremos certeza con ellos de que sus tratamientos estarán en tiempo y forma y que no morirán por falta de ellos. Susana, te agradezco muchísimo. Vamos a dejar nuestros últimos minutos de este programa especial que tuvimos contigo para proyectar el video que nos compartiste acerca del cáncer infantil. Te agradezco mucho, Susana. Invito a nuestros amigos de Codiario a que vean el siguiente video. Les agradezco igual, Sonia. Les mando un abrazo y, bueno, pues, los invito a que juntos seamos más fuertes que el cáncer. Muchísimas gracias, Susana. Un abrazo. Y así nos despedimos, amigos de Codiario. Vamos a ver el siguiente video. Espero lo puedan compartir. Esta información es muy útil. Recuerda también poner, pues, todos sus corazoncitos, sus manitas arriba y participar en este gran proyecto de Aman Zacatecas.